El turismo no deja de batir récords. Entre enero y abril llegaron a España casi 24 millones de turistas extranjeros. Para que se hagan una idea, un 14,5% más que en 2023. ¿Y qué prefieren, la costa o el interior? Pues depende de su país de origen. Los destinos se agrupan también por nacionalidades. Los turistas latinoamericanos lo tienen claro. Madrid, Madrid, nuestra favorita. Lo que más les atrae de la capital. Tiene todo, muy multicultural y realmente es muy lindo. Tiene lugares muy lindos para visitar, museos, iglesias. Un turista muy apreciado por los comerciantes. Tenemos al mexicano, que son excelentes compradores, compran muchísimo. Tenemos ahora, cada vez se ven más los de Sudamérica. Málaga, según el estudio de Mastercard, es el destino favorito de los viajeros de Oriente Medio y África que llegan a Europa buscando sol y playa. Aunque todavía está lejos de ser el turismo mayoritario en la Costa del Sol. De los datos que tenemos es muy poquitos, no llega al 1 o 2%. Normalmente nosotros suelen ser los británicos, alemanes. Que también llenan Mallorca. Junto al resto de europeos. Lo que más está viniendo este último mes son franceses. Pienso que la gente es muy bonita, simpática. Y cada año llegan antes. Este año empezó ya en febrero, ya había gente. Estos turistas, los europeos, fueron los que más gastaron. A ellos corresponde casi la mitad de los más de 31.000 millones de euros que dejaron aquí los visitantes extranjeros. Una cifra récord, un 22% superior a la del año pasado en las mismas fechas.